Con el permiso de la mesa directiva. Adelante, diputada. Compañeras, compañeros, le pedí a mi grupo parlamentario y a mi coordinador hacer el uso de la palabra el día de hoy y quiero pedirles de todo corazón que por estos 10 minutos que me toca hacer el uso de la tribuna nos pongamos por lo menos estos 10 minutos en los zapatos de todas y todos los mexicanos, de todas las personas que vivimos en México, de todas las personas que vivimos en México con miedo, que vivimos en México viendo secuestros, torturas, feminicidios, balaceras, asesinatos, pagos de derecho de piso y tantas cosas que se viven todos los días. Les pido que pongamos aunque sea por estos 10 minutos que da esta Cámara de Diputados, que nos pongamos en el zapato de todas y todos los que vivimos en México. Se los pido de todo corazón porque por experiencia propia y con todo el corazón les digo, la seguridad la seguridad no se combate politizándola, la seguridad no se logra con cartelones, la seguridad no se logra con pancartas, la seguridad no se logra polarizando, la seguridad no se logra con tuits y mucho menos polarizando a la sociedad. La seguridad se puede lograr si todos, absolutamente todos entendemos el rol que nos corresponde, si todos, absolutamente todos entendemos que en cada espacio que tenemos, tenemos que tomar acción para garantizar la seguridad de nuestro país. Se los digo nuevamente de corazón, porque la seguridad sólo se puede garantizar con la voluntad de todas y todos, con la voluntad de hacer lo correcto, con la voluntad de garantizar la seguridad, la seguridad y la tranquilidad y la paz para las y los mexicanos. García Luna ya fue sentenciado. García Luna es culpable, según Estados Unidos. García Luna es culpable y ya fue sentenciado. A partir de que fue sentenciado, he escuchado diferentes declaraciones culpando a los expresidentes, al expresidente Fox, al expresidente Calderón, al expresidente Peña. Yo quisiera decirles, compañeras, compañeros, si tienen ustedes evidencia, si hay alguna condición que pueda llevarlos al vínculo con la delincuencia organizada, denúncienlos, procésenlos, todo aquel que ponga en riesgo la seguridad de cualquier mexicano, de cualquier mexicana, debe ser denunciado y debe ser procesado. Y también quiero invitarles, porque ustedes ven para arriba, de García Luna hacia los expresidentes, pero quiero invitarles a que también vean hacia los lados y hacia abajo, porque la única manera de garantizar la seguridad es sabiendo de qué tamaño y qué tan infiltrado está el sistema de seguridad. Mi abuelo decía, cuando una limpia se junta con un sucio, ni la limpia era tan limpia, ni el sucio era tan sucio. Quiero ponerlo en perspectiva y no lo estoy haciendo por polarizar ni por generar discusión. Cuando García Luna era el director del Instituto de Investigación, el secretario de Gobernación era el presidente de esta mesa, Santiago Crin Miranda. El secretario de Seguridad Pública era el hoy fiscal, Alejandro Herz Manero. Y el secretario particular del presidente Fox era el hoy gobernador, Alfonso Durazo. Cuando García Luna fue secretario de Seguridad, en la estructura y en el cuerpo de seguridad estaba Enrique Galindo, presidente hoy municipal de San Luis Potosí. También estaba Renato Sales, hoy fiscal en Campeche. También estaba en un cargo de seguridad García Harfuch, hoy encargado de la seguridad aquí en la Ciudad de México. ¿Por qué les pido que veamos hacia los lados y hacia abajo? Investiguemos, investiguemos de verdad y sepamos qué tan infiltrados están y hasta dónde ha llegado la delincuencia organizada. La única manera de poder combatir la inseguridad y crear seguridad es irla desactivando como una bomba de tiempo y ver en cada hilo conductor hacia dónde llega y hasta dónde está, quién tuvo y quién tiene hoy cargo de decisión y de poder. Lo que debe de quedar claro, muy, muy claro, debe de quedar muy claro que con la delincuencia organizada no se pacta, a la delincuencia organizada se le persigue y se le castiga, a la delincuencia organizada no se le debe dar cabida. Y lo digo con todo el corazón a todos los que tienen una aspiración a algún cargo de representación para el 2024. Si de verdad quieren representar a sus paisanos, no arriesguen lo más importante que es tener y vivir en seguridad y en paz. Además, hace unos días comisiones nacionales e internacionales de derechos humanos señalaron al presidente de El Salvador porque ha agredido a los derechos humanos de los delincuentes. Nada más quiero decirles que gracias a esa agresión a los derechos humanos de los delincuentes, El Salvador lleva siete meses, siete meses sin un solo asesinato. No politicemos la seguridad, la seguridad no se va a acabar si solo es con gritos y con carteles. La seguridad se puede garantizar si nosotros tomamos acción. No hay mayor ni mejor derecho humano para las y los mexicanos que la oportunidad de vivir en paz y en tranquilidad, que la oportunidad de generar sentido de identidad y de pertenencia que se puede fomentar con la cultura, con el arte, con la educación, con el trabajo. Y aquí aprovecho destacar el importante trabajo y labor del gobernador Samuel García para llevar a Tesla a Nuevo León, a Tesla un trabajo de primer mundo para darles la vida de primer mundo a esa parte y a esa región de nuestro país. El sentido de identidad y de pertenencia se genera generando trabajo como Tesla en Nuevo León, pero como puede generarse en todo el país, sentido de identidad y de pertenencia, porque cuando uno ama lo que tiene, lo defiende y nadie, nadie permite que se lo venga a quitar. Les invito de verdad a que reflexionen, a que piensen si el México que quieren heredarle a sus hijos, a sus hijas, es este, el de gritos, carteles y sombrerazos, show y no responsabilidad para darles paz y tranquilidad. Es cuanto, presidenta.